2. Cielo, infierno y juicio de los muertos 3. Cielo, infierno y juicio de los muertos 4. Cielo, infierno y juicio de los muertos 5. Cielo, infierno y juicio de los muertos 5. Cielo, infierno y juicio de los muertos 5. Cielo, infierno y juicio de los muertos 6. Cielo, infierno y juicio de los muertos 6. Cielo, infierno y juicio de los muertos 6. Cielo, infierno y juicio de los muertos 8. Cielo, infierno y juicio de los muertos 9. Cielo, infierno y juicio de los muertos 9. Cielo, infierno y juicio de los muertos marcha paralela a la propensión a ver e interpretar por todas partes su providencia su intervención personal en el curso del mundo la creencia en la providencia es la racionalización consecuente de la adivinación mágica con la que se enlaza pero que por lo mismo la desvaloriza por principio del modo relativamente más complejo no puede darse ningún género de concepción religiosa uno que sea tan radicalmente contraria a toda magia teórica como prácticamente como esta fe que domina a las grandes religiones teístas del cercano oriente y del occidente dos ninguna tampoco que traslade tan fuertemente la esencia de lo divino en un hacer activo en el gobierno personal y providente del mundo tres ninguna que mediante la gracia divina libremente donada y la necesidad de gracia de las criaturas haya establecido más en firme la enorme distancia de toda criatura respecto a dios y por eso cuatro la condenación del endiosamiento de la criatura como un crimen de esa majestad divina precisamente porque esta creencia no contiene ninguna solución racional del problema práctico de la teodicea alberga las más fuertes tensiones entre el mundo y dios entre el deber ser y el ser además de la predestinación ofrecen una solución sistemática y meditada del problema de la imperfección del mundo dos clases de concepciones religiosas en primer lugar el dualismo tal como estaba contenido de un modo más o menos consecuente en el desarrollo posterior de la religión de Zaratustra y en numerosas formas de creencias de cercano oriente influidas casi siempre por ella especialmente las formas últimas de la religión babilónica influidas por el judaísmo y el cristianismo de los mandeanos y los gnósticos hasta llegar a las grandes concepciones del maniqueísmo que al tornar el siglo 3 hasta en los países mediterráneos parecía dispuesto a disputar el señor y del mundo dios no es todo poderoso ni el mundo su creación de la nada la injusticia la maldad el pecado todo lo que da origen al problema de la teodicea son consecuencia del empañamiento de la radiante pureza de los grandes y buenos dioses por el contacto con el poder independiente de las tinieblas y lo que con ello llega a identificarse la impura materia a la que un poder satánico hace prevalecer en este mundo y que nació a causa de un crimen original del hombre o de los ángeles o como en muchos gnósticos a causa de la inferioridad de un creador subalterno del mundo jehová o el demiurgo está asegurada la victoria final de los dioses luminosos en esta lucha rompiendo así rompimiento así del riguroso dualismo el doloroso pero ineludible proceso cósmico es una continua depuración de la luz a través de las tinieblas la idea de la lucha final desarrolla naturalmente un pato escatológico muy fuerte la consecuencia general de semejante concepción debe ser un sentimiento de prestigio aristocrático de los puros y selectos la concepción del mal que con el supuesto de un dios todopoderoso muestra siempre la tendencia a un giro puramente ético puede adoptar aquí un carácter fuertemente espiritual porque el hombre ya no está como criatura frente a un poder absoluto sino que tiene participación en el reino de la luz y porque resulta casi inevitable la identificación de la luz con lo más luminoso en el hombre el espíritu mientras las tinieblas por el contrario se identifican con todas las tentaciones groseras que lo material y corporal llevan consigo fácilmente según entonces esta concepción a la idea de impureza de la ética tabú el mal aparece como impurificación el pecado totalmente según el tipo del crimen mágico es una caída despreciable del reino de la pureza y claridad al reino de las tinieblas y de la confusión que conduce a la sociedad y a la justa ignominia en todas las religiones orientales se encuentran en confesas perdón en todas las religiones orientales se encuentran en confesas limitaciones de la omnipotencia divina en forma de elementos de un pensar dualista y sí así no la la la